que debía haber parado con facilidad José Molina. Al lanzamiento del saque de esquina, siempre con peligro Diego Fusher, cinco compañeros al remate. Hacia el segundo palo, otra vez ganan la partida por alto, atención al rechace, el disparo y el gol. Acaba de marcar Hernán Crespo el tercer gol del Parma. Se aprovechó del rechace después del disparo de Fiore y el Parma en el minuto 17 de la segunda parte. 16 para ser más exactos, Hernán Crespo hace el 3 a 1. Atlético de Madrid 1, Parma 3, ha marcado Hernán Jorge Crespo. Decíamos que estaba más cerca el 3 a 1 del Parma que el 2 a 2 para el Atlético de Madrid. Y vamos a ver cómo puede superar este mazazo el equipo español.